Me encanta la piscina del campamento. A mí me encanta jugar al baloncesto del campamento. A mí me gusta jugar en el campamento de fútbol. A mí me gusta jugar al campamento del fútbol. A mí me gusta jugar en el campamento. A mí me gusta jugar al hockey. A mí me gustan los juegos. A mí me gusta jugar al fútbol. A mí me gusta la piscina. A mí me gusta el deporte. A mí me gusta mucho el campamento. A mí me gusta el deporte. No querían perder su segundo de gloria. La televisión está claro que les encanta tanto más que los campamentos. Y es que hoy están jugando al hockey, pero todavía les quedan más actividades. Este campamento urbano se celebra en el Colegio Público Alfonso VI y esta es la segunda edición de este verano en la que las plazas ya están cubiertas. Este año en concreto hemos tenido casi 500 solicitudes con 360 plazas que ya aumentamos hace un par de años. Hacemos tres quincenas. La primera quincena de julio que ya pasó, estamos en la segunda quincena y nos queda la quincena de agosto. Muchos padres al rellenar solicitud han querido repetir en las tres quincenas que se va a desarrollar, pero por exceso de solicitudes no se puede realizar. Este año el campamento está orientado a la Vuelta del Mundo. Ellos tienen un horario y en función de lo que cada hila de toque hacen tres de estas actividades. Este año hay un hilo conductor que es la Vuelta del Mundo 80 días y todas las actividades siguen esta temática. Por ejemplo, los deportes que hemos elegido, hockey, porque es típico de tal país. Se le explica un poco de dónde surge, cómo avanza. Entonces todo tiene esa dinámica. Y es que los pequeños entran a las 7 de la mañana, los que tienen jornada ampliada, y los demás a las 10 y se van a las 3 y media con la comida y el transporte incluido. Se paga en relación a la renta de los padres, pero nos han adelantado que es sobre unos 85 euros. Una alternativa de verano en la que los pequeños, además de divertirse... ¡Electivoce! ¡Electivoce! ...están dispuestos a sacar la mejor de sus sonrisas para despedirnos. Adiós, chicos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!